Grupo 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 Águas de Gallo Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias yaocal! ¡Gracias de traer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Consolvamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! Comedia de Abad, mi viejo de Luis, comedia de Abad, mirándolo bien, pareció un tesoro, mirándolo bien, pareció un tesoro. Los cabalucos, la mamá fue la maestría suya. Los cabales, los cabales, los cabales de Abad, mi maravilla. Los cabales, los cabales. ¡Tengan boca de gracia! Fuentesa Cierta pregunta Déjenselo ahi, no lo saques de... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡F A. tenemos el delicado para Amigo Villanée de tantos años Que se sienta bien tocar este papiche ahí, que digo, es arremachado, ok. También para el cantante de Lupo de Valerio, mi hermano. Todo, ok. ¡Vamos! 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 Me escucho el madero, me bailo, me bailo bien pegadito, pero que ya le he machado. Y ella baila, y ella me gusta, y ella baila, y ella me gusta. Y ella baila, y ella me gusta, y ella me gusta, y ella me gusta. Y ella me gusta, y ella me gusta, y ella me gusta. Y ella me gusta, y ella me gusta, y ella me gusta. Y ella me gusta, y ella me gusta, y ella me gusta. Y ella me gusta, y ella me gusta, y ella me gusta, y ella me gusta. y 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